¿Qué hacen las cosas? Baby shark, baby shark, baby shark, tatara-tatara, baby shark, así que hacen, baby shark, tatara-tatara, baby shark, mama shark, tatara-tatara, ya vayan al silencio, daddy shark, viene el daddy shark, daddy shark, eso es grande, es el daddy shark, tatara-tatara, baby shark, no, ya, ok, me tienes que prometer que saliendo de aquí van a ir a la saga a ver las versiones del Baby Shark y les voy a encargar que vean dos, sobre todo. Ajá. La de los tres tristes tigres, que es muy buena. Ah, es buenísima. Ya cuando se arten del Baby Shark normal. Ajá. Al de los tres tristes, pero para que puedan entender la de los tres tristes tigres, tienen que ver el Baby Shark normal. O sea, lee la pinche nota de la saga y ya con eso. Ok. Prometido, sí. Síguete hasta el final y te vas a reír. Créeme que te vas a reír.